¿Cómo están? Bienvenidos, aquí estamos, como siempre, lo de cada partido de Racing. Hace un ratito nada más, llegado del cilindro, el lunes por la noche, tibio empate en el cilindro. La academia no pudo frente a Platense y empató uno a uno. Y mientras venían para acá pensaban, ¿cómo cuesta pelear dos campeonatos? Es algo que es medio una tendencia, no suele haber equipos que... Hay excepciones, obviamente. El caso de Vélez, que ahora pelea la Copa Argentina, se juega muy cada tanto, ¿no? La Copa. Pero también pensaba que cambiaron los formatos de los campeonatos. Que antes, una Copa Sudamericana se jugaba en seis meses, el calendario era mucho más apretado. Y ahora es todo anual, hay más espacio entre cada fecha. Ahora, casi que un mes después, va a volver a jugar la academia. Y me parece que Costas, esta vez, se pasó de rosca del otro lado. Y no sé si era tan necesario poner a todos los titulares, absolutamente a todos. Me parece que podría haberme echado algunos nombres importantes que son necesarios, en el equipo. Caso Di César, es caso Sosa. Pero es sabido que Almendra es de andar cansino, que no tiene demasiado despliegue. Y se lo vio cansado a lo largo de todo el partido. Me parece que podría haber sido una variante. Valdazar podría haber jugado de entrada. Di César lo podría haber acompañado Sigali, por ejemplo. Mura por Martirena. Bueno, había un par de variantes que tenías en el banco. Es cierto, Rojas fue de los mejorcitos y no tiene un reemplazante a la altura de él. Y bueno, ahí es entendible que juegue. Pero me parece que se fue al otro extremo, Costas, teniendo en cuenta lo que fue con Talleres, que había puesto un equipo totalmente suplente. Y hoy no sé si era tan necesario el hecho de incluir absolutamente a todos los titulares. Siento que hace cuatro días nada más jugaste un partido muy importante, pero también de la cabeza. Racing lo abre rápido, pero en una instancia decisiva, con la presión de darlo vuelta, que es el único torneo que peleás. Bueno, no coincidí con Costas en eso de ponerme a todos los titulares. Nuevamente le convierten a Racing en la primera llegada clara de gol. Le pasó con Paranaense en la ida. Con Paranaense en la vuelta. Con Talleres. Con Boca. Es como una tendencia de este equipo. Después, es cierto, Arias te salva. Pero las primeras van todas adentro. Bueno, hoy no fue la excepción. Dos minutos, como fue con Paranaense a favor, hoy en contra. Y Racing de movida nada más. Ya estaba abajo en el marcador ante un Platense que hizo tiempo mientras iba 0-0. Imaginate con 1-0 a favor. Igualmente me gustó el primer tiempo de Racing. Me parece que se lo vio con actitud. Con embanderados atrás de Rojas. Porque era todo pelotazo a la espalda del número 4. Para que el 3 desborde y tiene un centro. Me parece que Racing se lo vio punzante. Se lo vio agresivo a la hora de intentar encontrar el empate. Tuvo las mejores situaciones en el primer tiempo. Nuevamente lo salva Racing un remate de media distancia. Es el caso de él. Mejor refuerzo de que llegó a Racing. El primer día cuando jugó con Unión a principio de este año, el 27 de enero, lo dije. Sosa es un jugadorazo. Jugadorazo todoterreno. Que entiende de posición. Que es bueno en la marca. Es bueno en los anticipos. Es bueno en la salida. Tiene fútbol. Es preciso. Ahora encima le suma remate. Bueno, Racing le tiene que comprar el pase ayer. No hoy. Ayer. Es un jugador. El mejor refuerzo de Racing. Sin lugar a dudas. Que es determinante. Cada vez que juega. Que es la primer salida. Que es polifuncional. Porque juega entre los centrales bien. Juega bien en el medio campo. La verdad que a mí me encanta Sosa. Y hoy encima. Lo revalidó con un gol. Importante. Para empatar el partido. Y bueno. Parecía que. Bueno. Nuevamente se podía dar la situación. De que Racing de vuelta ha resultado. Pero después fue rendimiento. De más a menos. Y un segundo tiempo. Donde Racing prácticamente no pateó el arco. Tuvo un remate. Que dio rebote al arquero. Y un remate de Carbonero. Pero nada más. Muy poco. Claro en el ataque. En el segundo tiempo. Muy deslucido. Los cambios no le surtieron efecto. Carbonero. Que está bastante bajo. Lamentablemente. Un jugador que. Venía siendo determinante. Hoy no puede gravitar. Como lo hacía. Un costas que. A mi criterio. Demora mucho con los cambios. Se veía que Almendro estaba cansado. Que Sala estaba súper impresionado. Preciso. Que lamentablemente. Es otro que está muy bajo. Que le rebotaban todas las pelotas. En primer tiempo. Dos metros. Que no está bien fino el control. Bueno. Tampoco lo hicieron bien. Los que ingresaron hace unos tiempos. Pero muy lento los cambios. Incluso. Platense se pierde el segundo gol. Una chance clarísima. Abajo del arco. Y recién ahí. Son los cambios costas. Bueno. Me parece que es algo a mejorar. Que incluso en el entretiempo. Podría haber metido dos variantes. Hoy tenés cinco cambios. Me parece que. Que podría haberlo hecho mucho antes. Y no perder el tiempo. Como pasó con Talleres. Y otros tantos partidos. Donde. A mi entender. Demora un poco costas con los cambios. Lo he dicho. Deslucido. Razzi en ataque. Extrañó un montón. Al Roger del otro día. Al Juanfer del otro día. Que el primer tiempo. Me parece que lo hizo de manera aceptable. Pero. Los jugadores que ingresaron. Tampoco aportan soluciones. Ursi tiene una jugada clarísima. Que le queda una pelota al borde del área. Un penal en movimiento. Y tiene una masita. Bueno. No está fino. Y por algo no juega. ¿No? También Carbonero. Y algunos jugadores que. Baltazar. Algo que no entiendo. Algo que no entiendo. Y me vuelve loco. ¿Por qué? Todo el tiempo. Es recibir la pelota. Y lateralizar. ¿Por qué no romper? No ir para adelante con pelota. Intentar ir por adentro. Las veces que lo hizo. Al menos generó peligro. Hubo una escapada. Y una que se animó. Quirós. Otra de César. Y también Baltazar. No entiendo. ¿Por qué no encaran viejo? Encaren por adentro. Encaren por el centro también. ¿Qué es eso? Es recibir la pelota. Y todo el tiempo lateralizar. Intenten un poco de sorpresa. No. Es al menos llamativo. Lo que hace Racing antaque. Que se vuelve muy predecible. Y sale un remate de afuera. Termina en un centro a la nada. Y hoy lamentablemente Maravilla. Tampoco le queda una pelota. ¿Qué le vas a decir a Maravilla? Y un tipo de empate que. Para ir cerrando esta reacción. Lo aleja Racing del campeonato. Prácticamente está afuera. Me parece que acomoda la tendencia de Vélez. Que no perdió ningún partido. Se ve muy lejano. Que pierda 7 o 8 puntos. Veremos qué pasa el sábado. Ahí puede ser otro partido definitivo. Definitorio. Mañana jugaba Vélez. Veremos qué pasa. Pero al menos Racing tiene que sumar puntos. Para entrar a las copas del próximo año. Hoy no está mal posicionado. Está ahí. Y lamentablemente en el campeonato. Dejó pasar muchos puntos. Y muchas chances. Que hace que hoy esté donde esté en la posición. Y la regularidad que viene llevando. También demuestra el presente de Racing en el campeonato. Lamentablemente no se puede quedar en los 3 puntos. Y veremos qué pasa el próximo sábado. Ahora Racing tendrá una semana para descansar. Y preparar el partido frente a Vélez. Hasta acá la reacción del partido. Te invito a comentar qué te pareció. ¿Vos también ves que los cambios hacen tarde? Suscribite al canal. Si no lo hiciste para participar de los sorteos. Se viene el sorteo de la camiseta oficial de Racing. Se va para usted. Pero cuando lleguemos a los 4.000 suscriptores. Y si estás en TikTok te invito a ir al perfil. Que ahí está el link a YouTube. Para que también te suscribas. Y también apoyen a Alcalán. Apoyen a otro académico. Y además para participar de los sorteos. Vamos Racing que esto sigue. Y veremos qué pasa el próximo sábado. Frenda Vélez. Muchas gracias.